El electromagnetismo es un fenómeno físico que está presente en muchos artefactos de nuestra cotidianidad, como el ventilador, el timbre, los micrófonos, motores eléctricos, entre otros más. Este fenómeno se caracteriza por relacionar dos campos de la física que eran considerados independientes, como son la electricidad y el magnetismo. En lo que respecta a la electricidad, esta la podemos entender como el flujo de cargas a través de un material conductor, y el magnetismo es una propiedad que tienen algunos cuerpos que logran atraer pequeños trozos de hierro no magnetizados. Los primeros fenómenos magnéticos fueron identificados en la antigua ciudad griega de Magnesia en Asia Menor, lugar donde se encuentra una piedra natural compuesta por óxido de hierro conocido como imán natural o magnetita en referencia a su lugar de origen. Así pues, esta fuerza de atracción que ejerce la piedra sobre los pequeños trozos de hierro recibe el nombre de magnetismo. De acuerdo a la teoría moderna, el magnetismo puede entenderse como el resultado del movimiento de los electrones en cada uno de los átomos de una sustancia. Dicho movimiento genera un campo magnético que en conjunto con los electrones que conforman el material, produce las propiedades magnéticas que conocemos. En conclusión, el magnetismo es una propiedad de la carga en movimiento. Esta ingeniosa conclusión se la debemos a James Clerk Maswell, quien en 1865 unificó el magnetismo y la electricidad en una sola teoría, que denominó electromagnetismo. Si deseas conocer un poco más sobre la electricidad, te invito a ver el siguiente video.